El Gol Asegurador, en donde seguro se hablará de más de un gol. Estadísticas, noticias, eventos, resultados y mucho más aquí en El Gol Asegurador por OYMUJTN, la onda con puro contenido en la web. Nos encontramos con Fernando Nicolás Batiste, nuevo refuerzo de la equidad seguros proveniente del Pereira. Cuéntenos de pronto cuál es su expectativa con este nuevo cuerpo técnico de la equidad seguros 2013. Mi expectativa, la que todo el mundo tiene. Creo que terminar más arriba de lo que se termina cada año en la tabla de posiciones. Tenemos un gran equipo, tenemos un plantel como para pelear bien arriba y vamos a trabajar para eso. Ahora, la gente lo recuerda en el América, también en el Pereira. ¿Cómo se define como jugador para esta equidad seguros? No, jugador que le gusta tener el balón en el pie, que le gusta jugar arriba de piso. Yo, gracias a Dios, tenemos jugadores con muchísima técnica que se puede acoplar uno y hacen las cosas mucho más fáciles. Así que soy un jugador que va a dejar todo dentro de la cancha para ganar. ¿Y Venecio, expectativa para este 2013 como personal, como también colectiva, con la equidad seguros? La expectativa que tengo es salir campeón. Si le preguntas a cualquiera del plantel, te va a decir lo mismo. Estamos trabajando para salir campeón, no para quedarnos donde hemos quedado en estos años. Entonces, hay que trabajar más duro que antes para poder llegar a ese galardón. El Gol Asegurador, el programa de la equidad seguros que te meterá más duro de información.